Hola, después de más de un año intentando acondicionar este local por causa de la pandemia, pues fue atrasando la perdida y al final consiguió abrir esta venta de dulces, cosas para reposterías, choconajes y cosas de eso. Aquí instalamos el ventilador, el visor y esta venta que estamos dentro. También es pequeña, pero no tan pequeña. Hay muchas cosas ahora y ahora ya se ha inaugurado y por fin están atendiendo ya al público. Todavía faltan cosas para colocar, pero ya se nota que aquí tenemos a las clientas y los productos que sirven aquí. Aquí está la propietaria del negocio y la mexicana. Yl interactivo de ceremonias al público, el país también activa de marca, y bueno esto vamos a ver el susto, que la mujer también es que si Bueno amigos, hasta la próxima. Bueno amigos, hasta la próxima.